Hola amigos de Naranjo Siempre Presente, en este momento haciendo su ingreso en este punto la banda del Colegio de Candelaria Naranjo en esta su presentación aquí en el Festival Navedeño en Salsí 2023 ¡Gracias! 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 Aquí está la presentación del Colegio Candelaria Naranjo y han precedido viene una defensa de caminos directos, denominados ¡Gracias! En el fondo podemos escuchar la banda del Colegio Candelaria Mientras apreciamos este fin de vehículos esteridamente iluminados para la ocasión ¡Gracias! 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 Bueno el defile de vehículos es bastante largo vamos a quedarlos en un solo lugar para mientras los vehículos hacen paso por aquí ¡Gracias! 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 Ahí podemos apreciar los acabados en lo que a decoración una veña se refiere que la se han confeccionado a estos vehículos se han confeccionado a estos vehículos y las буcciones de medio de la pilar ¡En Gir���lie! ¡Muy bien! ¡Gracias! 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 Vamos a caminar un poquito aquí Lo que hace sentido contrario A la dirección de los vehículos Dado que como les digo Es una gran cantidad Entonces para poderse la mostrar Y en otro video También les seguiremos compartiendo Ahí tenemos el vehículo chiquitito Ahí que lo tienen también Desfilando iluminado Estamos caminando juntos Al sector donde se encuentra La Municipalidad de Xochitl La Municipalidad de Xochitl Aquí pueden apreciar que hay gran cantidad de vehículos Aquí llegamos Este es el último vehículo Vamos a dar este video Por aquí vamos a compartir Más adelante También parte lo que es este Defile de esta camisa De iluminados Y aquí vamos a ver Que posteriormente vendrá Este Delegación de Abanjaros Adán Guaracaste Lo vamos a seguir por aquí Vamos a seguir compartiendo Con ustedes Lo que son estos autos iluminados Que están pasando aquí Por los costados De la Plaza Deportes En Santinorte Hasta la próxima amigos Gracias por estar Siente en el canal Narado siempre presente Los invitamos a suscribirse Si les gusta este O otro tipo de material Que por aquí compartimos Recordarle Activar la campanita Las notificaciones Y también comentar Que con mucho gusto Estaremos dando respuesta A cada uno de estos comentarios Compartirlo Y darle like A cada uno de estos videos Besos amigos Y hasta la próxima